Muchas gracias Leo, así es, ya estoy de vuelta aquí en Telediario Matutino con toda la información del pronóstico del tiempo para este inicio de semana donde el panorama cambia un poco a la perla tapatía, no se pronostican precipitaciones, ambiente vespertiro cálido y el cielo soleado. Donde sí continúa la lluvia es en la mitad sur del territorio nacional y es que la tormenta tropical Julia que continúa hacia Honduras y Nicaragua aporta masa de aire frío, ambiente matutino, frío, heladas en zonas montañosas en algunas regiones acompañadas de lluvias puntuales que se mantienen en la península de Yucatán acompañadas de actividad eléctrica y elevado oleaje para que tengan mucha precaución en la zona costera. El frente frío número 3 de la temporada ingresa al territorio nacional, mantiene su trayectoria, va a recorrer el noroeste, oriente y eventualmente el centro y occidente del país, disminuye la temperatura en la mayor parte del territorio nacional y esperamos que esto continúe conforme avanzan los días. Para este lunes en la Perla Tapatía, un ambiente agradable para que aproveche realizar actividades al aire libre, una máxima de 27 grados, el cielo soleado y esto se va a mantener para los próximos tres días. Martes, miércoles y jueves el patrón meteorológico es el mismo, mañanas frías para que se mantengan abrigados a tempranas horas. Por la tarde recuperamos el calor y la constante para los próximos días en la Perla Tapatía, es el cielo soleado, aunque se intensifica la probabilidad de lluvia hasta un 30% para este jueves. Valores mínimos de 14 y la máxima alcanza hasta 30 grados. En otros puntos de la región, las condiciones similares, en Tepatitlán no esperamos lluvia, soleado mínimas de 12 grados, la máxima alcanza hasta 28. Recuerda, es muy importante mantenerse bien hidratados y en Puerto Vallarta, mucho preconceito con el elevado oleaje que se sigue reportando para estas próximas jornadas. En el puerto disminuye la probabilidad de precipitaciones significativamente a comparación de días anteriores. El cielo parcialmente soleado, ambiente vespertino bochornoso debido a la circulación de masa de aire frío y a la entrada de humedad de ambos océanos. 22 con 33 la máxima, el cielo se mantiene parcialmente soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente inicio de semana. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Telediario Matutino, no le cambies.